... Creo que Colombia tiene una larga experiencia... ...pero que ha comenzado por algo que es fundamental... ...y es una determinación, es un objetivo... ...es un objetivo político a nivel de las más altas instituciones... ...de conseguir la paz... ...y invertir todos los esfuerzos posibles... ...en que esta paz se realice. La negociación y el diálogo que se ha establecido... ...también con los grupos armados ha sido fundamental... ...porque hemos conseguido también, o habéis conseguido... ...que exista también una posibilidad ya de, digamos... ...de entendimiento, de principios de entendimiento... ...o de diálogo para poder llegar a la paz. Ese objetivo de paz ya es común, no solamente al gobierno... ...a la sociedad y también incluso a importantes grupos... ...de los grupos armados.